¡Hola, hola! ¡Hola, Bolivia! ¿Cómo están? Comencemos el día... ¡Hola, Manolo! ¿Cómo están, querido? Comencemos el día con una sonrisa de oreja a oreja. Y sean bienvenidos a nuestro sector del desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Ay, meñuch! ¡Qué linda está Paulita! Parece una manuelita, ¿no? Mamá Manuela. Mamá Manuela. Mamá Manuela. Soy su grinch. Él es el Manolito y ella es la Manolita. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Richie, querido, ¿me ayudas con la cuenta? ¡Tres, dos, uno, arranca! ¡Claro que sí! Vamos a hacer unos omelettes esponjosos. ¡Bien! ¿Ok? Hemos dividido dos huevitos, yemas y claves. Y comenzamos a batir las claras a punto nieve. También podemos hacer los contenedores. ¡Claro que sí! No tenemos la facilidad, ¿no? Puedes hacer una batidorita. La idea es que esté esto bastante espumoso. Hay cada cosa que apareció ahora, ¿no? Sí, sí. Este, por ejemplo, es el inserto. Para solucionarte la vida. ¡Eso! ¡No, yo he hecho! Por eso se ha desinflado. ¿Sabes qué dice en mi casa, mamá? Dime, ¿qué? Cuando alguien está batiendo, no tiene que ver otra persona. Y si otra persona ve y se baja el batido, es porque está embarazada. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Pero eso dice! ¡Ay, si ya quisieras! O porque es celosa, ¿no? Si yo miro... ¡Uh! No, eso es... No, eso es... No, pues... No, habla de celosas, no es tóxica. Ya. Eso es un cuento. Eso es un cuento. No, pero no va a pasar. No, no va a pasar. ¡Qué facilito! Ya está. Ya estamos, ya estamos con esto, ¿verdad? Manolito no es celoso para nada, así que... No, para nada. ¿En la casa los chulpes pueden ocupar esto? No, no tiene azúcar, no tiene azúcar. Ah, si tiene azúcar, sí podría. Mínimamente, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a colocar un poquito de sal, ¿ya? Y vamos a mezclar con las yemas en movimientos envolventes. Por otro lado tengo mi queso que está derritiendo esa sartén. Entonces vamos moviendo... Poco a poquito. Poco a poquito. No, ahorita estamos un poquito apuraditos por el tema de la tiempo, pero... Eso es, movimientos envolventes y es momento donde yo voy a colocar esto, miren. Eso es. Y en cinco minutos sí se puede hacer. Sí se puede. Así es. Manolito, incluso en menos varios veces. Varios veces, ¿verdad? Es cosa de organizarse un poquito. Y esto vamos a dejar que vaya cosidose. La idea es que abajo quede bastante doradito y encima súper esponjoso. ¿Estamos? Vámonos con nuestro jugo. Tengo jugo de naranja. Y el jugo está creciendo, que es interesante. ¿Verdad? Miren, por favor. Ay, esto viene atento. No va creciendo. Qué interesante es. Así está creciendo, señores. Esa es la idea. Es no golpearlo, no moverlo, mucho menos tocarlo porque se va a bajar. ¿Ya? Se les va a estar queriendo pincharlo. Eso es. Sí. Hablaremos del jugo, señores. Perfecto. Es bueno consumir diferentes tipos de jugos que no solamente sean, por el tema de que son ricos y demás, sino tener una buena combinación que nos aporte día a día diferentes funciones del organismo. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer uno que nos va a limpiar el tema del hígado. ¿Ok? Nos va a purificar. Jugo de naranja, un diente de ajo, un pedazo de jengibre. Llevamos para acá. Y no se va a sentir el ajo, ¿no? No, no, porque es el mínimo. ¿Ya? Y vamos a colocar... ¿A lajo le vamos a dejar chimuelo? Chimuelo, sin diente. Y aceite de oliva. Repito, tal vez no es la combinación que todos estamos acostumbrados, pero es bueno. No es pesado. Hay gente, por ejemplo, que dice que es bueno tomar una cucharilla de aceite de oliva todas las mañanas, y que eso está bien en el cucharillo. Sí. Exactamente. Atrévase a hacerlo, señora, señor, si le va a ayudar. Vámonos a la licuadita. También de aceite, yo también sabía que tienes que tomar una cuchara de aceite antes de irte a guazuquear. ¿Cómo? No, pero... No estamos... Nosotros no tenemos... No tenemos, Cecilia. No digan eso. Allá para ser saludables. Allá. ¿Verdad? ¡Se está quemando! No, no. Tranquilo. Allá. Súper bien. Ahora miren, ¿qué vamos a hacer? Con bastante cuidadito, tratando de que no se nos desinfle. Quiero que vean, está doradito, pero falta un poquito más. Tenemos un minuto y por demás, por demás, señores. ¡Ándalo! Dígame. Quiero aprovechar este momento para invitar a la gente que nos sigue en las redes sociales en Bolivisión. ¿Cómo es? ¿Bolivisión? ¿Cómo? En Facebook, la revista al día. Sí, a la revista al día y también en el Instagram. Noticias Bolivisión. Noticias Bolivisión. Sí, eso, 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 eso es lo que nos dice usted. Y también quiero invitarlos a mi página Grinch Bolivia en TikTok, en Instagram y en el Facebook. En todo lado ya tienes tus cuentas, ¿no? Miren, lides esto. Eso es. Vamos ayudando de a poquito. Yo ya lo hubiera hecho quemar. O bien batidito. Claro. Este, ¿cómo se llama? Eh, baza. Se llama el huevo batido con vino. Ah, biblia. Este huevo batido con vino, es lo que es mi cervecina, algo así. Se llama biblia. Se llama batido. Batido, batido. Batido, señal. Un batido. Sí, 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 lo vamos a hacer. Miren, tenemos 20 segunditos y estamos por demás. Pero quiero que vean, lides de que sea así súper esponjoso y vamos a terminar con un poquito de... ¿Está bajando? No, sí, sí pasa, obviamente por el calor, pero no baja mucho. Vamos a colocar choclitos. Un segundo para Amelia Isabel, la gente que nos ve en Sucre todos los días. Quiero que Manolo le damos un saludo. Un besito, Amelia. Abrazos para toda la gente de Sucre. Raurito, todos los amigos. Que pronto nos vamos a una escapadita por ahí, ¿no? Para los locos. ¿Cómo que locos? ¿Locos son los de Sucre? ¡Locos! Se van a hacer volar. Eso es. Bueno, señores, ¿qué les parece? Estamos bastante bien, ¿verdad? Un buen omelette esponjoso, como tiene que ser. Y estamos acompañando con un jugo que es bastante bueno. Y más adelante, hoy día nos toca un platillo vegetariano. Como les digo siempre, una vez a la semana es bueno dejar de comer carne para limpiar nuestro organismo. Vamos a hacer arepas de zanahoria. No vamos a utilizar harina pan. Vamos a hacer la masa de zanahoria y avena y vamos adelantándolo. ¿Tienes tu like? Sí, rico. Buenísimo. No se siente. ¿Se siente rico? Eso es. Manumito, para otro desayuno, galletas de rina. Galletas de rina, al sartén. Facilísimas. Así es. Claro que sí. Señores, de esa manera hemos terminado nuestro sector del desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos!